¡Suscríbete al canal! ¡Somos Paco González y Manolo Lama! ¡Recordemos que hay un partido que juega el Barcelona! ¡Que recibe la visita del Atlético de Bilbao! ¡Saludos al mundo entero! ¡Soy Manolo Lama y me acompaña Paco González! ¡Hola Manolo a todos! Entonces hoy no se espera el buen partido, ¿no? Manolo juega el Barça. Este equipo tiene que seguir creyendo en que pueden lograrlo Manolo. Cosas más raras se han visto. Y si consiguen tener la cabeza en su sitio y obtienen victorias, los que están por arriba podrían sentir la presión y empezar a perder puntos, pudiendo dejar el campeonato al alcance de su mano. ¡Pedro Arteguilla! ¡El otro encilla! ¡Girahola con el cuero! ¡Gurtegui! ¡Y tu raspe! ¡La ha regalado! ¡Va a ser libre directo desde una posición muy buena! ¡Cartulina amarilla! ¡El chico va a tener que andarse con pies de plomo! ¡Se lanzó al suelo por dolar! ¡Y tocó al jugador! ¡No sé si hubo intención de jugar el balón o no, pero la falta es muy clara! ¡Mucho cuidado con este jugador! ¡Es... ¡Atención, cabezazo! ¡Neymar con la pelota! ¡Jordi Alba! ¡Lo ha jugado el lanzalón! ¡Podría llevar peligro! ¡Lo ha bloqueado! ¡Lo ha bloqueado! ¡Han sacado una buena jugada con un centro peligroso! ¡Es el momento para marcar aprovechando el córner! ¡Gurrepeo! ¡Ese hombre tiene un guante en la bota! ¡Y tu raspe! ¡Se la quita de los pies! ¡Neymar con la pelota! ¡Este futbolista tiene una clase espectacular! ¡Me tiene enamorado cada vez que toca la pelota individualmente! ¡Dani Alves con el cuero! ¡Prueba Fortuna! ¡El guantamento rechaza! ¡Más interceptado en el centro del campo! ¡Neymar con la pelota! ¡El Barça quiere imponer su ley en ataque! ¡Madre mía! ¡No pinta nada mal! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Vaya brazo! ¡Sebas ha arreglado para marcar de manera increíble! ¡Allá vamos! ¡1-0 de momento! ¡Y tu raspe! ¡Albert Beide! ¡Y ahora Alves! ¡Ibai Gómez! ¡Podría haber una buena ocasión! ¡La defensa lo intercepta! ¡Desde esta zona del campo es posible crear peligro con un saque de banda largo! ¡La jugada tiene mucho peligro! ¡Esto promete! ¡Ha conseguido jalarlo! ¡La pelota se ha marchado por línea de fondo! ¡Corner! 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 ¡Corner que acaba en nada de nada! ¡Roy! ¡Tiene espacio! ¡Ha metido la pierna con decisión! ¡Ojo! ¡Que es una oportunidad excelente para salir al contraataque! ¡Ibai Gómez! ¡Ibai Gómez! ¡Y tu raspe! ¡Muni ahí controlando el cuero! ¡Y ahora Iniesta! ¡Y ahora Messi! ¡Y ahora Messi! ¡Ojo! ¡Mojo! ¡La jugada tiene buena pinta! ¡Entrada acertada! ¡Que le sirve para recuperar el balón! ¡Qué gran ocasión! ¡Qué gran intento! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Otra vez empatado! ¡Gol para cada equipo en el marcador! ¡Messi! Recupera la pelota, la jugada ha sido muy corta ¡Y ahora Messi! ¡Gol para el Barça! ¡Alger Veyder! ¡El balón rebota a los jugadores! ¡El balón queda suelto! Antonio, tres minutos de tiempo ha caído, ¿no? Sí, tres, Manolo, parece que lo estabas adivinando Tres como los tres mosqueteros ¡Gol para el Barça! ¡Gol para el Barça! ¡Gol para el Barça! ¡Messi! ¡Madre mía, puede embarcar! ¡Uy, qué cerquita! ¡Qué cerquita! ¡Messi! ¡Gol para el Barça! 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 ¡Messi! ¡Gol para el Barça! ¡Gol para el Barça! ¡El defensor se anticipe y recupera la pelota! ¡El árbitro señaló al final de la primera parte con empaque a uno en el marcador! ¡Estamos viendo un partido con las ocasiones muy repartidas por ambos equipos! ¡A mí me gusta, Paco! ¡Hombre, y a mí, Manolo, es un encuentro reñido, entretenido! ¡Si sigue así hasta el final, no se va a saber nada! ¡Gol para el Barça! ¡Gol para el Barça! ¡Messi! ¡Y ahora Alves! ¡Ahí está creando peligro! ¡Y ahora Iniesta! ¡Pedro! ¡La jugada tiene mucho peligro! ¡Messi! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol Neymar con la pelota Madre mía Nueva fortuna Ha bloqueado justo delante de la portería Parece que va a haber cambio en el equipo visitante Y el colegiado está esperando a que se detenga el juego Para que se produzca el relevo Pedrito con el esférico No consiguen encadenar tres pases seguidos Combinan con Munea En línea levanta a Landerivis Depita fuera de juego Ha sido tan claro que nadie protesta la decisión De perdidos al río Habrá dicho el técnico Vamos a ver si este nuevo jugador consigue Pescarado en los últimos minutos que queda Hombre, como mínimo Manolo salvar los pueblos, ¿no? Entrega de Tacor El cuero lo recupera el Barça Peñal Tira ola con el cuero Y no le va a hacer falta a Guarnición, Paco Van a intentar minarle la moral cada vez que toque el balón Manolo Dami Álvarez con el cuero Dami Álvarez con el cuero Ander Herrera La jugada tiene mucho peligro Esto promete Platea en el tiro El guardameta rechaza Gol, 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 gol La diferencia de momento es contundente, 3 a 1. Valenciaga. Ander Herrera. Aquí tenemos un desglose de los tiros de ambos equipos. Beñal. Muniain. Devuelve la pelota. Iniesta con la pelota. Messi. Messi con el cuero. Pierden el balón a la primera. Disputa a la posesión. Juega atrás con el portero. Ya solo quedan 8 minutos del tiempo reglamentario para que finalice el encuentro. Padre Pudadito Tomesa. Saca de esquina para el Barça. No consigue crear peligro con ese córner. Vaya cañón. Ibai Gómez. Sensacional. Ha hecho que pierda la sesa entrada. fuera de juego por poquito. Recordemos que si estuviera en línea sería legal. ¿Tú como lo has visto, Rubí? Bueno, pues que el atacante se ha movido justo cuando se replegaba la defensa. Yo creo que sí. ¿Cuánto quedan delitos? Han añadido un minuto más, Manolo. Gómez entra y lo hace. ¡Gol! Paco, cómo cambian los partidos en un solo instante. A diferencia de dos goles parecía insalvable hace unos instantes. Pero este gol seguro que pone nerviosos a unos y devuelve esperanzas a otros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Saludos a los espectadores de este partido de la Liga BBVA. Somos Paco González y Manova Dama. Ya saben que hoy tiene partido el Villarreal. Que recuerden intentará ganar al Barça. El defensor se anticipa y recupera la pelota. Romagnoli. Puede haber peligro en esa jugada. Vamos a ver dónde cae esa pelota. ¡Ucha, ucha, ucha, ucha! ¡Centro! La jugada tiene mucho peligro. Casi consigue arrebatársela. ¡Un buen centro, Crisar! ¡La pega de Bollón! El tiro le iba bien dirigido y se ha ido por un amplio margen. Balón para Xavi. Ha perdido el esfuerzo del peor de Bollón. Directo a puerta. En línea levanta el bateril y se pita fuera de juego. Ha sido tan claro que nadie protesta la decisión. ¡Y ahora Alves! Es el momento perfecto para que Paco González nos ilustre cerca a este jugador. Es un defensa de mucho recorrido, Manolo. Le gusta apoyar las jugadas ofensivas. El pase se pierde. Sacará el equipo contrario. Romagnoli. ¿Y qué quiere recuperar? El árbitro deja seguir la jugada del Barça. ¡Messi! ¡Cuidado bien, cuidado bien! Este fútbolista no perdona. Desde dentro y desde fuera. ¡Qué buena oportunidad! Intercepta el disparo. ¡Messi! ¡Neymar con la pelota! ¡Toca para Xavi! Se la quita correctamente de los pies. El cuero lo recupera el Barça. ¡Messi! Messi es un jugador tremendamente habilidoso cuando tiene el balón. Algunos futbolistas se dirigen a la área. ¡Atención, atención! ¡Gol, gol, 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 gol! Y el gol se lo anota el capitán, así se hace dando ejemplo al resto del equipo. El realizador nos va a pasar la remisión de esta última acción. Primer gol del partido y el 1-0 sube el marcador, Bruno. Salta por encima de la guaraña, saque de puerta, Bruno. Cari con el esférico. Mamma mía. Ucha, 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 ucha. ¡Ucha! ¡Roy! ¡No me sirvi! ¡Nemar con la pelota! ¡Bruno! ¡Se prepara para centrar! ¡Recibe el apoyo! ¡Romañoli! ¡Tentado para el Villarreal! ¡Al final solo el silbato es falta! ¡Se lanzó al suelo por todas y tocó el jugador! ¡No sé si hubo intención de jugar el galón o no, pero la falta es muy clara! ¡Messi! ¡La jugada muere nada más, Nacer! ¡Romañoli! ¡Bruno! ¡El submarino amarillo ataca con gana! ¡Bruno! ¡Muy buen robo de balón! ¡Normalmente este jugador es bastante agresivo, pero se está comportando correctamente! ¡Rakitik! ¡Jordy Aula! ¡Rakitik! ¡Muy bien construido! ¡Ha entrado con autoridad, pero con limpieza! ¡El balón es para él! ¡Messi! ¡Xavi Hernández se cruza con un defensor! ¡Bruno! 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 ¡Messi! ¡Cuánto de prolongación, Antonio! ¡Según el cuarto árbitro van a ser dos minutos más! ¡Aquino! ¡Uche! ¡La jugada! ¡La jugada! ¡Fortuna! ¡Fortuna! ¡El esférico va mansamente a las manos del portero, que ha salido muy bien! ¡El árbitro señala la conclusión de la primera mitad con 1-0! ¡Bueno Paco! ¡Es hora de reflexionar un poco sobre la primera parte! ¡Y yo diría que estamos bien! ¡El árbitro comprobado! ¡El árbitro comproba que todo está en orden y hace sonar el silbato para que se inicie la segunda mitad! ¡Romañori! ¡Aquino! ¡Romañori! ¡Sensacional ahora de devolver! ¡El equipo contrario lo ha dejado a la pelota! ¡Messi! ¡Qué bien feo es! ¡Vuela! ¡Xavi! ¡Jordi Alba! ¡El equipo local se prepara para hacer un cambio que se producirá en cuanto al colegiado! ¡Haga sonar su silbato! ¡Más interceptado en el centro del campo! ¡Jordi Alba! ¡Más interceptado en cuanto al colegiado! ¡Alquino! ¡Utche! ¡El Villarreal se acerca a la meta rival en busca del gol! ¡Roy! ¡Jordi Alba! ¡Gracias! 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 ¡Lástima que Manolo haya repelido ese disparo! El partido está francamente complicado pero el técnico se niega a darse por vencido porque de momento parece que quiere introducir sangre fresca, Antonio. Sí, desde aquí Manolo parece confiado en sus posibilidades y da órdenes a los otros. Pique con el esférico. El centrocampista corta el ataque del rival. Pina. Han cortado. Palón para Xavi. Rakitic. Aquino. Falta contra el Barça. El trencillo no la duela y ha sacado la cartulina varilla. Bruno. Uche. Podría haber una buena ocasión. Ha conseguido tocar el balón pero no podrá ser él. Pina. Pina. Aquí podemos ver cómo se ha repartido la posesión de bola entre los dos equipos. Está muy equilibrada Manolo. Apenas hay diferencias entre ambos conjuntos. Ahí está el técnico local ya ordenado despojarse del chándal a varios jugadores. Estamos a la espera de que el árbitro decida el momento del cambio. El genuámetro no perdona y el técnico se encomienda a este cambio para intentar cambiar el rumbo del partido. ¿Te acuerdas de la faula, de la libra y de la tortuga Manolo? El equipo está pagando ahora esa relanzación. Presione y hincha por la pelota. El adversos anticipa y recupera la pelota. Pina. Bruno. El Villarreal está intentándolo pero de momento no lo consigue. Está untando el empate. La ocasión está ahí. Bruno. El portero pide la bomba a sacar de puerta. Dani Alves con el cuero. Messi. Parece un déficit. Esto le acaba el gol. ¡Qué gran intento! Rol. 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 ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Aquí podemos contemplar el gol desde otra perspectiva. El electrónico refleja lo que vemos en el campo. Vamos a cero. Bruno. El defensa se hace con el centro. Fuera de juego. Xavi. Ya solo quedan dos minutos del tiempo reglamentario para que termine el encuentro. El ataque no pasa del medio campo. La jugada tiene mucho peligro. Directo a puerta. Balón a córner. Sacará el Barça. Han desperdiciado el saque de esquina. Jordi Alba. Rakiti. Atención, atención. No han podido salir. Messi. Rakitic. Tello. El árbitro ha cesado su silbato. Y hasta aquí hemos llenado los goles del Barça. Se retiran satisfechos tras el triunfo logrado. Bueno, hay que decir, Paco, que los dos extremos han revido a un gran nivel, eh. Han hecho muy bien sus deberes. Sólidos atrás y no conceder ocasiones. Siempre tendrás alguna oportunidad para marcar y llevarte el partido. Esto se ha acabado. Manolo Lama se despide en nombre de todo el equipo. Y les remito aquí hasta el próximo encuentro. Sí, pero no haces más en este caso. No haces más en este caso. Sí, entonces no lo haces. He dicho, es un crossover. Sí. No?